¿Te gusta beber té? ¿Y el té de clavo de olor? ¿Ya lo tomaste? No. Chicos, no pierdan su tiempo. Tómenlo ahora. Él es un poderoso antioxidante. Va a dejar tu piel maravillosa. Jovial. Él es bueno para la memoria. Es bueno para la respiración. Para ti que estás en qué? En el ciclo menstrual, dolor de cabeza, inflamación. Yo les voy a contar de estos beneficios y otros también. Y la forma correcta de consumir este té para su salud y para su belleza. Si te gusta una taza de té calientito, seguro que has visto el video del té de orégano correcto. Y tú que aún no lo has visto, véalo. Chicos, es maravilloso. Mira, tuvo muchas vistas y, de hecho, las personas opinaron que funcionó muy bien. Así como este. ¿Sabías que tanto el clavo de olor como su aceite se han utilizado en la cocina asiática hace más de 2.000 años? Y mucha gente piensa que esto aquí es parte de la hoja, pero en realidad no lo es. Esto de aquí es el capullo. Es decir, es la flor seca de la planta. Y él también va a ayudar a perder peso con salud. Retención de líquidos. Es decir, consumir, amigos. Consume que tu salud será maravillosa, así como tu piel. Esto de aquí, mira, además de ser sumamente, ¿sabes? Aromatizante. Y el sabor, entonces, ni se menciona. Se puede utilizar en la cocina de una forma extremamente versátil. Porque se puede hacer té, se puede hacer sopas, guisos, asados, poner en tortas. Incluso puedes usarlo en la forma de repelente. Incluso ya hice una receta aquí en el canal. Coge la naranja y el limón, pon los clavos y los mosquitos. ¡Ay, qué mal olor! Para ellos, porque para nosotros es delicioso. Y también puedes hacer un té que va a beneficiar a tu salud que les voy a hablar. Pero antes, mira, deja tu me gusta. Comparte estas informaciones que serán genial para tu piel y tu salud. Tú que no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Síguenos en Instagram, chicos. El clavo de olor tiene varios beneficios. Porque es altamente concentrado. Él es un poderoso antioxidante que va a combatir tus arrugas, desinflamar a tu cuerpo. Los clavos de olor contienen una alta concentración de vitamina A, vitamina C, vitamina K, beta-caroteno, flavonoides, selenio, magnesio, hierro. Chicos, es extremamente beneficioso para la salud, siempre y cuando lo consumas correctamente. Pronto les voy a explicar cómo consumirlo. Para esta receta vas a necesitar de clavos de olor. ¿Correcto? Es obvio, ¿verdad? Vamos a ponerlos aquí, mira, en agua hirviendo. Mira, esta agua está muy caliente hirviendo. Uno, dos, tres. Solo tres clavitos. Ya es el suficiente. Pero como me gusta darle un saborcito a la mía, voy a agregar, ¿qué? Hojita de menta. Es opcional, pero me gusta porque así también va a complacer aún más mi paladar. La menta es súper refrescante. ¿Vale? Pero si quieres, también puedes poner aquí, mira, un poco de té verde. Para aumentar la concentración de poder antioxidante, libera diversas propiedades. Pero lo importante son los clavos de olor. Y ahora hay que dejarlo en esa agua. Por 10 minutos, porque el agua es muy, muy caliente y tiene que quedarse tibia. Conoces ese té agradable que es tibio para cálido y no hirviendo. Espera 10 minutos ahora. Él es un enjuague bucal. ¿Por qué? Porque él es fungicida, bactericida. Mira, quien tiene dolor de garganta también controla que el acné. Así es. Dermatitis, dolor de cabeza, salud cerebral, el aumento para quien tiene acné. Todo porque contiene eugenol, chicos. Ayuda a adelgazar y adelgazar con salud. Eso es realmente bueno para ti. Imagínate, pierdes peso con salud bebiendo un té como este que es maravilloso. Solo que no es salir a beber así. Tienes que beber moderadamente. ¿Cómo que se bebe? Puedes tomarlo así, mira. ¡Qué delicioso! Tiene sabor a clavo con la menta. Así está en la forma natural. Excelente para tu salud. O puedes poner una cucharadita muy pequeña de miel. Un poco solo de azúcar de coco o azúcar moreno. Pero lo ideal es beberlo solo. Así tú vas a beneficiar a tu salud. ¿Quieres exprimir medio limón? Sí puedes. Por supuesto que puede. ¿Quieres poner un poco de jengibre para aumentar la circulación y quemar más calorías? Sí puedes. Un té verde puedes. Esta cantidad aquí con tres clavitos solo una vez al día. Por uno a dos meses. No puede ser por tiempo muy prolongado. No, no puede. Él es una medicina herbal, medicina natural. ¿Puedes tú que estás embarazada? No, no puede. ¿Lactante puede? Tampoco puede. Y los que tienen gastritis muy así intensa o úlcera, tampoco. Niños menores de 10 años, tampoco puede. Pero tú que no tienes nada de eso, tómalo. Estoy segura de que va a mejorar mucho tu salud, incluso a ti que eres diabético. Otra contraindicación es si te vas a hacer una cirugía, ¿ok? En corto tiempo tienes que dejar de usarlo, al menos durante dos semanas, porque es un anticoagulante. Entonces, chicos, beban salud. Te declaro de olor para una piel maravillosa. Pero recuerden, amigos, ¿pensó en estética? Pensó Patriz Elías. Comparten este video, ¿vale? Un beso grande y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.